así es saluditos para todos los amigos que ya están pendientes de este vídeo saluditos en general a toditos y especialmente allí para la amiga rosita la amiga teresita y para la amiga nancy para luis castellano aníbal linares jose méndez para todos los que nos ven en esta hora del día en go entretenimiento también para el amigo rené mendoza y su mamá y los amigos de él también así que bueno hoy estamos aquí a la clave también para la amiga la señora caballero y el hijo también este también para el amigo este luis caballero también y les castellano también para todos los amigos que nos ven a esta hora también para el amigo este para todos los que nos ven pues por ahí tengo el muchacho me olvida el nombre pero saluditos para él bueno hoy en este día estamos aquí reunidos en casa de noemí pues allí se ha dejado venir la obra esteban darwin que de luego que por supuesto como aquí vive aquí tiene que estar y este carmelo también que por ahí iba de paso pero al final pues se vino y pues esperamos también allí pues para marry que ya le aventé allí un cablazo como nos dejemos una llamada pero no nos comunica más que con teléfono que con este con con gritos algo así como comar no si ya ya va a venir si ya me dijo que ya venía medio oye por ahí viene ya jaja bueno pues marry como les decía los hipotes ahí por medio del grito lo comunicamos como aquí está bueno primeramente dale gracias a dios así es agradecido con dios que nos permite pues aquí estar nuevamente en reunión pues en confianza aquí con los amigos y también pues quiero saludar allí a mis amigos porque se encuentran en diferentes partes del mundo seguro en especial pues ahí a mariana y crescencio saluditos y allí a mi amigo oscar patricio oscar patricio saludito y también allí a la amiga teresita la amiga teresita saludito josé miguel josé miguel hasta costa rica hasta costa rica también para el amigo este que es este de apellido este que no le visita luita para el amigo miguel monte también como que se llama hombre el amigo que es colocho oa este no sé también para él pero saludito para el amigo este el colochito ya me voy a acordar el amigo que él me dice jovani me a mí jovani me dice también para el gatito saludo para el gatito por ahí tenemos a noemí también a el roberto quintanilla salida al amigo roberto quintanilla él es colocho entonces yo es por eso dije el colocha saludito para mí o roberto y su esposa también bueno pues ya se hizo más grande la familia de entretenimiento todo en acción y algunos hay algo coquetones porque eso ya lo empecé a notar yo no sé quién lo ha notado que ahí como que esteban como que algo como como algo coquetón anda en este día hemos estado un poco tristes pero vamos a las tristezas un poquito aparte y vamos a tratar de vivir la alegría un momento yo sé que no es el momento adecuado pero hay que buscar el lado positivo como nosotros no podemos andar solo pues solo triste también tenemos derecho a estar alegre así por ahí veo un poco nerviosa este va qué pasa pues pero si nos entretiene qué pasa pues te va una pequeña inquietud esteban pues quisiéramos a ver pues si en realidad él desde que yo lo vi que venía estaba como como que venían como y entre jugando con el que ganar cual entonces pues para más detalles dejamos aquí a esteban qué pasa yo no quería que fuera yo no quería que le dijo de éste estaban discutiendo o qué no se van hablando en bien si se me hace que va a traerle a buscar el detallito a detener de ahí viene ya el elementado esteban estaba muy equivocado qué pasó esteban es que ya desde ya días he querido decir algo muy especial a quien a la hora bueno vamos a que pase la ahorita no se quiere está bien paradita si se está bien para hacer bueno este es no ahorita va a poner una ciudad que al ahorita va por si se quiere desmayar porque porque esto pues va a ser este bueno y aclaración esto no es mentira esto es real esto está pasando aquí en juego entretenimiento y yo estoy aquí al pie de la letra en el lugar de los hechos transmitiendo desde cuilapa para el salvador y el mundo entero ahí tenemos a esteban dejamos las palabras bueno yo ya que a días mucho más que amigos hoy hoy me ha atrevido a decirle qué me gusta yo creo que lo puso nervioso yo creo que ni las flores quería recibir este la hora que me gusta me gusta como como me trata la forma le he tomado un gran cariño pues yo quisiera que fuéramos novios un poquito de tapas pero que que ha visto en la hora que te haya más yo sé que ella es una chica bastante hermosa atractiva tiene todo lo que un hombre puede desear va pero éste ha visto igual son las cualidades que hemos de la forma como me trata la belleza de ella todo todo puede ver su carita sus ojitos todos son detallitos que uno va a ir captando si pues me gusta bastante ay laura me gustan tus ojos me gusta tu boca esteban estás te gusta laura ahora pues formalmente le estás pidiendo que sea la que sea tu novia así es pues allí decís que te ha enamorado de ella pero tiene que haber algo que más te han gustado de ella exactamente siempre hay un momento que por eso hace que uno se enamore de la persona no y pero bueno para que el que nos quiera conocer también ahorita sí está de acuerdo aceptar ajá pero por eso quiero que esteban se la convenza a ver qué le dice a ella qué es lo que le ha gustado más porque siempre la persona tiene una cosa muy especial hay detallitos allí que uno tiene que marcar hay uno muy especial que es lo que más te gustó y lo que te ha dejado hasta enamorado lo que te ha movido el patapete el corazón pata el corazón pues pues la forma de ella su belleza todo se trata con mucho respeto bueno entonces hay que escuchar a la obra la obra se ha puesto nerviosa Laura yo también estoy nervioso no sé qué me respondió y Laurita conteste Laurita pues ella ha quedado sin palabras Laurita yo creo que Laurita pues la ha impresionado la ha impresionado Esteban con lo que le ha dicho pues pero igual tiene que tener una respuesta Laurita se esperaba esto o no se esperaba no se lo esperaba no se lo esperaba lo va a tener en suspenso y no le quiere decir todavía si ajá este usted tiene una respuesta ya lo va a pensar Laurita ajá o si no pues yo le ayudo yo le pregunto las cosas y usted me las va respondiendo para por si usted no no se siente confundida pues yo le ayudo pero no yo no la voy a obligar a que le diga si no que yo le voy a preguntar y usted a usted si le gustó lo que Esteban le ha dicho si si le gustó bueno yo siento que Laurita si le ha gustado lo que lo que Laurita lo que Esteban ha dicho pero yo creo que hay una cosa que usted pues siente que tal vez no no se puede si es así verdad pero es porque usted bueno sinceramente lo voy a decir así usted si tal vez siente lo mismo que siente Esteban para ambos tal vez si se quieren pero allí pues usted misma lo acabo de decir hay un impedimento pues usted siente tal vez que por su edad pero si entonces si quiere decir si lo si siente que lo quiere a él pues yo siento que es así si siente que si como escuchas eso vos Esteban pues muy bien porque yo le he tomado cariño así que empezamos como amigos porque la verdad salíamos así y pues ya le tomé mucho cariño la quiero y quiero que sea mi novio bueno este ahí vamos por un buen camino pero Laurita lo acaba de decir que bueno ella no acaba no dijo que si acepta pero imagino que si ella tuviera la edad si lo aceptaría si yo lo tuviera si pero pero como todavía estoy muy pequeña para tener un novio ahorita no se puede pero si es un cariño como en silencio que le puede decir noemi pues aquí le quiero decir a los muchachos que si el amor es correspondido así como ya Esteban le comentó a Laura que la ama que está enamorada pues así es correspondida le corresponde sólo déjenme decirles de que si de veras los dos sienten algo muy especial muy bonito pues verse en su tiempo que con el tiempo con el tiempo van a ir conociendo más y van a hacer más amor hacia a ustedes así que es mi consejo pues ahorita los dos están muy pequeños para tener un noviazco formal así en serio si es bonito el amor pero también tienen que crecer los dos madurar un poquito para que entonces se vayan conociendo y después allí se den un sí buenas palabras las que no de mí ha dicho marro y que le puedes decir yo creo que a veces decimos que para el amor no importa la edad uno se puede puede tener que ir encariñando desde su juventud desde su niñez verdad en este caso de ellos pues están muy muchos maquillos pero igual no está nada mal pues que ellos se vayan conociendo conociendo entonces este yo siento de que mi consejo sería pues de que esteban y labra sigan teniendo que sigan teniendo esa amistad esa amistad y luego pues ellos sabrán si habrá o no habrá corazón no habrá más 12 corazones bueno este noemí aportó allí sus palabras por aquí carmelo pues sí dice que yo para mí es de que bonito así verdad los dos porque son tiernos de edad verdad entonces ellos van pensando como laura como esteban verdad pues pensando lo que va a hacer porque es realmente que uno solo decir me voy a casar hay que pensar lo primero y así es bueno darwin que les puede decir por ahí como que era un patillo que estaba ahí estaba cantando bueno que le puede decir allí a este a la hora bueno como dice el dicho verdad que para el amor no hay edad jaja y este decir la verdad que no sé cómo decir que si aunque laura dice que la edad no es muy combustible como dijo pero o sea que siempre sigan manteniendo el amor que o sea que ellos todos se sienten y tal vez más allá puedan intentarlo así es bueno pues esteban ya escuchó allí las palabras de todos los muchachos y pues igual yo eso le puedo decir ahorita si ustedes se quieren pues ahí vayan se conociendo poquito a poco poquito a poco y pues si ya llegando a una edad ya específica que si puedan tener noviazgo pues allí vamos a ver allí a ver qué pasa el amor el amor el amor es como cuando cuando un niño empieza a dar pasito el amor así va pasito a pasito pero luego va creciendo ese amor y bueno así es allí pues ya vamos felicitar aquí a los muchachos porque los dos los dos se atraen y se gustan pues decirles de que yo bueno de mi parte les deseo lo mejor que este que esta comunicación vaya creciendo con ustedes y se vayan conociendo más y en un futuro pues así es bueno eso mero pues ahorita están muy cortos de edad pero más adelante la ahorita y esteban podrán tener su propio tiempo para disfrutar del noviazgo así que un gusto un placer haber estado aquí con ustedes y un saludito para todos los amigos en general a todititos los amigos que nos están viendo a esta hora del día cuídense mucho con estas imágenes nos despedimos y volvemos con mucho más go entretenimiento